La cruzada atentísima en ese juego ha ido jugando con Olave precisamente, inquieta la número 7, el centro para Bisopalo Y hay gol Colocolino, ¿qué dice el juez? Ojo, 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 gol, 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 sí, hay gol, válido Gol de Colocolo, me parece que el cacique, ahí está Yanara Edo, la mundialista, jugando de primera con López El balón para Álvarez, ojo con Colocolo que se viene, se inserta en el área, sale la Natcha a gusto, vamos Natcha Gol de Colocolo Gol, 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 gol de las... Que ahí tuvo una intervención hace poquito, una buena jugada de Yamila Pérez, vamos Católica Juega largo la arquera de las Albas, ahí va Olave, sí, Olave, que quiere ganar línea de fondo La marca de la Javi Soto, el centro, la Natcha, y gol de Colocolo Gol de Colocolo, buen desborde de Olave en San Carlos, apoyando a las cruzadas, 3 a 0 Santiago era Edo Estoy pegado, cuidado, ojo, ojo que viene Colocolo Cae la cuarta cifra, cae la cuarta cifra del visitante Olave Un pase en profundidad donde las jugadoras cruzadas alegan que estaba en posición de adelanto La saca Coster, le rebota la jugadora Colocolina, no sale la pelota Juega Gress el balón que la Cata Figueroa no puede sacar Y lo aprovecha Olave Y ahí gol de Colocolo 5 10 10 14 16 16 16